¡Suscríbete al canal! ¡Mira, gay! Lindo el ganchito Llévatelo si querés Yo tengo este, que es igual Si quiero llevarlo Muchas gracias ¡Me tuvieron las cartas! ¡Me dejaron las cartas! Se cagarían de risa Pensando en cuando yo las leía Y me hacía la romántica, la enamorada Pero esto no se va a quedar así Porque yo voy a ir al nadie Y le voy a meter una denuncia contra la discriminación Y ¿sabés cómo me voy a empezar a cagar de risa yo de ellos? ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte que esta noche voy a verte! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte que esta noche voy a verte! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte que esta noche voy a verte! Cuando jugás con la Lotería de la Provincia, todos queremos que ganes, porque todos ganamos con vos. Lotería de la Provincia de Buenos Aires. Toda una provincia deseando tu suerte. Buenos Aires, la provincia. ¡Suscríbete al canal!